Un episodio sombrío que se repite en los últimos meses en La Habana. Los rumores no cesan sobre Cuba. Más buques de guerra rusos se acercan a la isla caribeña. Claro que esto no es nuevo lleva pasando desde hace tiempo a través de la historia. ¡Alarma! Pero es que este inquietante movimiento de nuevo se ha puesto en marcha. El Ministerio de Defensa cubano, en un comunicado escalofriante, confirmó que tres buques de guerra de la flota del Báltico arribarán en el puerto entre el 27 y el 30 de julio. Este despliegue solo se produce unas semanas después de que Moscú enviara un contingente naval. Estamos viviendo una situación muy compleja en este momento. Entonces yo sí creo en la posibilidad de que se pueden convertir los reveses en victoria. Intensificando aún más estos estrechos lazos de estos viejos aliados de la Guerra Fría, El último grupo que llegó este fin de semana incluye el formidable Seikuela Semny, el patrullero Néstor Misi y el imponente petrolero de aguas profundas Yelnia. Durante su estancia los marineros rusos se reunirán con altos mandos militares cubanos y el gobernador de La Habana. Además en un movimiento que muchos consideran una estrategia para ganar simpatía. Se permitirá a los civiles cubanos abordar algunos de estos buques en horarios específicos. El ministerio ha calificado esta escala como una, abrimos comillas, visita de trabajo, cerramos comillas. Y ha destacado que tales visitas de unidades navales, de países amigos, son una práctica histórica del gobierno revolucionario. A la vez que comentan que mantienen relaciones de amistad y de colaboración. Y así se dijo en el comunicado oficial. Nosotros estamos viviendo en una situación de máxima presión. Nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica, para provocar el colapso de la revolución. Sí muchachos, así fue esta breve noticia sobre hoy. Sobre el corazón de Cuba, donde los vientos de la Guerra Fría parecen soplar nuevamente con fuerza. Pero llegó el momento de pensar y las posibles hipótesis. A ver, tienen el derecho todos a criticarnos. Además, yo creo que no hay obra perfecta y sería muy ideal también pensar que todo se ha hecho bien, que todo es perfecto y que tenemos la razón en todo. ¿Estamos presenciando un preludio de un conflicto mayor? ¿Podrían ser estos pequeños movimientos estratégicos alguna señal de la Tercera Guerra Mundial? Por supuesto que hace mucho tiempo que nos comentan sobre esto. En un mundo donde las alianzas cada vez se reconfiguran y los intereses geopolíticos se entrelazan, hace que incluso hasta la probabilidad más remota se haga realidad. No sabemos ustedes, pero a ojos de mucho. La llegada de estos pedazos de buques trae más preguntas que respuestas. Pero, ¿qué buscan realmente los rusos en el Caribe? ¿Es esta una muestra para persuadir a sus adversarios? ¿O una mano extendida en busca de nuevos aliados? En una era de pura incertidumbre global, las sombras de la Guerra Fría parecen alargarse nuevamente y en el horizonte se vislumbran tiempos oscuros y turbulentos. Muchachos, estén alerta. Queremos saber qué opinan. Por favor, póngannoslo en los comentarios porque aquí sí les leemos. Y como de costumbre en Barrio Oscuro, siempre indagamos a través de la turbia verdad. Aunque muchas veces sea a través de las sombras. ¡No fuimos! El Ministerio de Defensa de Cuba anunció que tres buques de guerra rusos de la flota del Báltico visitarán el puerto entre el 27 y el 30 de julio, unas pocas semanas después de que Moscú enviara otro grupo de buques de guerra a la isla en una señal de fortalecimiento de los lazos entre los aliados de la Guerra Fría. ¡Gracias!